ve esa gente aquí, la gente manaba, vea la belleza de la mujer manaba, guapa, hermosa, hermosa, guapísima con plata, con plata, hola amiga, como le va, que tal, todo bien, todo bien, celebrando la fiesta vete hombre, te vete, todavía trabaja mi hermano, cuantos añitos tiene, 60, 70, 70 años como, pastelero, gallina muerta, pastel, la liga pues, así le llaman ustedes, pastel, pastel del estadio como gallina muerta, este gallina muerta, yo no la vamos a comer pues, usted vende gallina muerta claro pues mi hijo lindo pues, y que tal, casado o soltero, casado mijo, y la señora, allá por allá anda mijo también vende, también vende, no ella no vende, ella lo explota usted, ah no, no sé Dios que ella rio, Dios que ando ayudando con Dios, sí, ñaño, sí, vea esa belleza aquí, esa mujer guapa, hola, vea, vea esa belleza de la mujer linda, vea esa mujer guapa, linda, vea esa mujer linda, hola, hola, vea esa belleza de la mujer manaba, vea, hola, 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 la belleza de la mujer manaba, vea, vea, todo bien, todo bien comida, ¿qué más? Dale Chicas guapas ¿Tienes? Hola 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 ¿Todo bien, ñaño, con la ñora? ¿Todo bien, tílito? ¿Todo bien, tílito? ¿Todo bien, tílito? ¿Todo bien, tílito? ¿Todo bien, tílito, 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 tíl hola un saludo para chau y hola buenas como le va todo bien disfrutando el depilé qué tal qué tal el depilé cuántos años cumple por su vida así el casado soltera y el depósito está trabajando no te acerde esta mujer guapa todo bien de parte de estos olorzano pero esa mujer es guapa a mario de la de pilar que su mamá hola Hola, ¿cómo se llama este colegio? Cuidado, Castillo Fiscal Olmedo ¿Allá dónde? ¿Aquí en Portugués? Ah, chévere, ya mirará pues este, mirará esta, esta, en YouTube, Tiling Tiling TV ¡Ah, chévere, ya mirá! ¡Ah, chévere, ya mirá! ¿Qué colegio son? Unidad Educativa Miguelio Olmedo ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué unidad son? Unidad Educativa Olmedo ¿Cuántos años tenió usted? 16 años ¡Qué, mire, soltera o casada? Soltera ¡Wow! ¡Ala! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Qué fue? ¡Amén!